¡Volver a entender! No es cuestión de suerte. Centro Navarro de la Audición. Hoy saludamos a los doctores Aurelio Barricarte y Javier Díez, gerente de atención primaria en el Servicio Navarro de Salud. Doctor Díez, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Y doctor Barricarte, Aurelio Barricarte, muchísimas gracias también por estar con nosotros. En un día en el que seguimos hablando de la gripe, más de mil casos en una semana se diagnosticaban en el final de 2016. Es así, ¿verdad? Los datos, desde luego, hacen ver que la gripe este año está siendo especialmente virulenta. Bueno, el número de casos más o menos sigue una línea normal en una onda de gripe. De hecho, pues la semana pasada hubo 1.500, esta semana ha habido 2.500. En total llevamos unos 6.000 casos, pero la onda epidémica el año pasado, pues también tuvo 17.000 casos. O sea que estaríamos todavía en un tercio de lo del año pasado. Lo que ocurre es que, bueno, siempre en el momento álgido de la onda, pues sí que tiene una relevancia importante. Sí. Bueno, ¿a qué grupo de población, doctor Díez, está afectando más? Y sobre todo, ¿para quién o qué grupo de población es especialmente peligroso o complicado el hecho de padecer la gripe? En estos días lo que nos está demostrando es que ha cambiado un poco con otras ocasiones en la cual, pues probablemente entraba primero a nivel de los niños y luego comenzaban a caer los adultos y los ancianos. Esta vez ha sido al contrario, probablemente al coincidir el pico, bueno, el inicio de la onda epidémica con las vacaciones escolares y está afectando más a personas más mayores. Entonces, ahora tenemos que ver, yo no he revisado porque ha salido hace unas horas justo antes de venir, si el niño se está aumentando la incidencia, pero me imagino que a medida que vayan pasando los días el tema irá para arriba. Entonces, perdón, les preguntabas quién es la persona. Pues son las personas que tienen enfermedades crónicas, precisamente aquellas que recomendamos en su momento que se vacunen. Las personas con enfermedades crónicas, los mayores de 60 años, las mujeres embarazadas, pues son grupos especialmente sensibles. Sí, consejos, ¿no? Todos los años, la verdad es que los recordamos, la conveniencia, bueno, de seguir una pauta u otra, pero es verdad que muchas personas, bueno, pues acuden al médico, incluso a urgencias del complejo hospitalario de Navarra para tratar de resolver el virus de la gripe. Conducta no muy adecuada, ¿no? Bueno, me parece totalmente inadecuada porque una gripe en principio es una enfermedad autolimitada que cura sin tratamiento en siete días. Por tanto, si acudimos a un servicio de urgencias, estamos privando de una atención rápida a gente que probablemente lo necesite más que nosotros, ¿no? Por tanto, me parece una conducta totalmente inadecuada cuando hay muchos servicios previos que puedes utilizar con mejor rendimiento. Entre ellos, pues en principio tienes un teléfono donde te pueden orientar en función de la sintomatología que presentas al servicio más adecuado y a la atención que puedas recibir más adecuada. En segundo lugar, tienes el médico de familia, el médico de atención primaria en tu centro de salud. En tercer lugar, si es en horario fuera de atención de tu centro de salud, tienes centros de urgencias extrahospitalarios. Entonces, yo creo que hay suficiente graduación de los servicios como para que acudas al más adecuado. Bueno, ¿especialmente virulenta la gripe en alguna zona geográfica de Navarra? Bueno, parece que comenzó de un poquito más fuerte en Tierra Estella, pero me parece que estamos ya... Comenzó un poquito antes, simplemente. No hay nada más, ¿verdad, Aurelio? Las tasas se han igualado. Se han igualado. En Pamplona y Estella están prácticamente igual y un poco menos tiene Tudela, pero al final de la onda probablemente es igual. Sí, atención también ante la duda, ¿no? Por ejemplo, de vacunación o no. Desde luego se insiste cada año en la conveniencia en determinadas situaciones o grupos de población, de sectores de población, de recibir esa vacuna de la gripe. Vamos a ver cuáles son los beneficios claros de la vacunación. Bueno, sabemos que la vacuna protege, depende de estudios, entre un 50 y un 90%. Depende muchas veces de la temporada, porque al fin y al cabo, verdad, Aurelio, es una apuesta que hacemos de los virus que van a correr. Entonces, en estos grupos de población, muchas veces el argumento para no vacunarse, yo he sido médico durante 30 años y decías, cobarde, tú lo que no quieres es pincharte, ¿no? Y todo tipo de excusas que nos damos, que yo no cojo nunca o me provoca a mí la gripe. La verdad es que los efectos adversos de la vacuna son mínimos y cualquier efecto que sea siempre será inferior al de una gripe salvaje que nos encontremos por ahí. Y lo que sí que nos encontramos es que en las personas vacunadas, pues muchas veces esa gripe que igual se ha cogido, pero tiene una menor intensidad y menos complicación. Porque ahí hablamos de que no solo es la gripe la que puede hacer daño, sino lo que viene alrededor y que puede complicar las neumonías, etcétera, etcétera. Claro. Y cómo evitarla, ¿no? Podemos llevar un tipo de vida, una alimentación determinada, unos alimentos en los que debemos insistir quizá a lo largo de todo el año para que no se nos complique la salud con la gripe. ¿Alguna pauta para evitar ese virus? Bueno, la pauta, lo primero, como se ha dicho, es vacunarte en su momento, ¿no? Y en segundo lugar, evitar la transmisión. ¿Cómo evitamos la transmisión? Pues protegiéndonos la nariz y la boca con pañuelos desechables cuando tosemos o estornudamos. De esa forma evitamos lanzar los virus al aire que otro nos pueda respirar. Lavarnos frecuentemente las manos porque también podemos transmitir a través de las manos. Y intentar no estar en contacto con personas de alto riesgo. Lo que no podemos es, teniendo gripe, es acudir a una residencia de ancianos a visitarlo o a estar en contacto con pacientes de alto riesgo porque si se la transmitimos, la verdad es que en ellos puede ser una enfermedad grave. Entonces, en ese sentido, es lo que tenemos que hacer es evitar la transmisión. La evolución de la gripe en una persona sana, previamente, pues va a ser autolimitada y, como decía antes, se curará en siete días sin tratamiento. Entonces, si tienes la sintomatología con fiebre muy alta o lo que sea, puedes tomar un antitérmico analgésico, paracetamol o similar, para capear la sintomatología. Porque hay gente que incluso toma antibióticos. No hacen absolutamente nada frente al virus de la gripe, un antibiótico. Incluso puede ser contraproducente la infesta de antibióticos en el caso de gripe, ¿no? Efectivamente, porque además seleccionas gérmenes, bacterias, que sí, es así que con las cuales nos manejamos con los antibióticos, seleccionas resistencias. Con lo cual, igual luego, resulta que si verdaderamente se produce una complicación, es resistente a ese antibiótico o incluso a varios. Entonces, nos complica la vida. Atención, por tanto, a estos consejos. Javier Díez, Dr. Díez, Aurelio Barricarte, Dr. Barricarte, muchísimas gracias por acompañarnos. Que disfruten de la tarde. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí nuestro espacio de salud. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar. De la salud, por supuesto, también a los hábitos de vida saludables y a los consejos que en este sentido y en pro de la sostenibilidad nos ofrece la mancomunidad de la comarca de Pamplona. Hay desechos con los que la red de saneamiento de aguas no puede trabajar correctamente. Las toallitas húmedas son uno de ellos. Las toallitas húmedas no deben ser desechadas por el UVC, aunque así lo indiquen en los envases. Crean un sinfín de problemas económicos y medioambientales. Anualmente, cada uno de nosotros consumimos 15 kilos de toallitas. Las toallitas, incluso las biodegradables, no se descomponen en el tiempo que dura su viaje hasta la depuradora. Eso hace que si las tiramos por el UVC, sus fibras se expandan y provoquen atascos en la red de saneamiento. Los atascos pueden provocar desbordamientos de aguas fecales no tratadas, que son un riesgo sanitario y medioambiental. Y todos estos problemas suponen un sobrecoste de más de 500 millones de euros al año en Europa. Además, las toallitas contienen fibras sintéticas y sustancias que contaminan los ecosistemas acuáticos. ¿Cómo podemos solucionarlo? Poner una papelera en tu baño es una buena idea. Evitarás atascos y problemas en el tratamiento de aguas residuales. Contribuirás a una mejor gestión de los residuos. Protegerás los ecosistemas acuáticos y facilitarás el aprovechamiento de los recursos naturales. Y estarás ayudando a conseguir un importante ahorro económico. Después de saber todo esto, cada vez que vayas a desechar una toallita, recuerda que el UVC no es su sitio. Y que la papelera es el lugar para depositarla. Así, con un pequeño gesto, estaremos haciendo mucho por el medioambiente. Salud, medioambiente y sobre todo el tema del día, que hace que vivamos en Navarra un día aciago, un día negro, con la muerte de Blanca Esther Márquez Andrés. Una mujer de 48 años de burlada a manos de su pareja, José Nieto, un hombre de 50 años que la estranguló y la tiró al río. Pero continúan las labores de búsqueda en el río Ulzama y en el río Arga. De momento no hay novedades al respecto. Se ha considerado delito de homicidio. Es todo lo que podemos aportar a esta hora. Pero queremos seguir profundizando en cómo acabar con esta lacra social, con este goteo de víctimas. Llevamos pocos días del año 2017 y hay cuatro mujeres que han muerto en nuestro país, a la que se suma esta persona fallecida en nuestra comunidad. Damos la bienvenida a Teresa Zabalegui, que forma parte de la Plataforma de Mujeres contra la Violencia. ¿Qué tal, Teresa? Bienvenida. Muy buenas tardes. Arrasaldeón. Arrasaldeón, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarnos a participar. Teresa, la pregunta es cómo acabar con este goteo de víctimas. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Qué sensación nos queda después de ver cómo una pareja, en principio con una vida normal, aparentemente normal, viajera, trabajadores, pueden acabar así su vida, su relación? Bueno, la violencia de género, la violencia que sufren y sufrimos las mujeres, es una violencia estructural. Entonces, hay que hacer muchas cosas, por lo que se está viendo, lo que se ha hecho hasta ahora no es suficiente. Y no solo no es suficiente, sino que se ve cómo las agresiones a las mujeres siguen aumentando, las denuncias siguen aumentando. Entonces, hay que contemplar que la violencia, al ser un tema estructural, afecta a toda la sociedad. Hay que asumir que se trata de un tema público, de un tema que está basado y enraizado en el machismo y en la desigualdad que existe entre los hombres y las mujeres. Entonces, lo primero que hay que hacer son una serie de políticas que conduzcan a la igualdad entre las mujeres y los hombres. Es decir, que la mujer sea considerada igual que el hombre. Hoy en día, el hombre considera que la mujer es de su propiedad, que puede hacer con ella lo que quiera y esto que parece que ya tenía que estar erradicado y que esta cuestión tenía que estar ya asumida por toda la sociedad, la realidad es que no es así, la realidad es que estamos viendo que el machismo sigue presente en la sociedad y vemos además cómo, incluso vemos que estamos retrocediendo, es decir, actitudes, comportamientos, situaciones que parecía que ya se estaban superando, la realidad es que no se están superando y por eso vemos toda la violencia que hay entre los jóvenes. Teresa, ¿y cómo se acepta, quizá, o se acepta o se vive la violencia como manera de resolver conflictos? ¿Cómo podemos inculcar también a los más pequeños, en los colegios, en las escuelas, una educación en valores en pro de la igualdad? Bueno, es fundamental la educación. Nosotros desde la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista lo venimos denunciando ya prácticamente desde hace 20 años que estamos nosotros ya funcionando, porque vemos que la educación es fundamental. La educación entre los ámbitos escolares desde los más pequeños, lógicamente pasando por lo que sea la ESO, por lo que sea esta, incluso las universidades. Entonces, esta educación hoy en día no se da, no se da porque a pesar de lo que se dice y de lo que parece que se está haciendo, estamos viendo que en las leyes se está ya introduciendo el tema este de la educación, se habla mucho también por parte de las instituciones de que hay que educar en valores y de que hay que hacer una serie de programas, pero la realidad es que no se hacen estos programas. Hasta hace poco tiempo, en aquellos centros escolares que había una mayor sensibilidad, pues había alguna serie de materias y profesoras o profesores que estaban más sensibilizados en este tema, pues trataban el tema de la violencia de género y el tema de la igualdad, pero era una cosa un poco voluntaria, se necesitan unas políticas públicas que en la educación introduzcan esta obligatoriedad para hablar del tema de la violencia de género y también para hablar del tema de la igualdad, porque el tema de la igualdad es fundamental y sin embargo entre los chicos jóvenes, es una de las cosas que ya se ha denunciado también suficientemente, de que es como se ve, de que se están haciendo y actuando de una manera de que las chicas que así les pertenecen, de que pueden estar indagando en sus teléfonos móviles en la forma de vestir, con quién vas o con quién no vas, y eso es un tema muy serio que hoy en día se está permitiendo o se estén dando esa serie de situaciones, luego algo está fallando en la educación. Lógicamente, para que la educación se pueda dar en todos los ámbitos, se necesitan unos medios económicos, entonces ahí el Estado, la Administración, los gobiernos tienen que introducir unas partidas económicas suficientes para ello, porque es que si no se dan estas partidas presupuestarias, no se va a poder hacer lo suficiente en lo que se necesita en la educación. A veces valorábamos también en nuestra tertulia anterior la importancia del respaldo social, de que salgamos a la calle, qué valor tiene ese decir, basta ya estar presente en las concentraciones que se organizan desde las instituciones o desde diferentes plataformas, esa fotografía de Navarra hoy diciendo no a la violencia machista, puede o debe tener otras consecuencias prácticas. Bueno, es fundamental salir a la calle, es fundamental desde nuestra forma de ver toda esta situación que la gente denuncie, que la gente salga a la calle, que esté totalmente en contra y que lo diga y lo denuncie, y claro, por eso nosotras también mañana miércoles hacemos también una concentración, que bueno, ya aprovecho para invitar a toda la ciudadanía que acuda a la concentración que la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista convoca mañana a las 8 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento, como venimos haciendo siempre que hay una muerte, sobre todo en Navarra. Entonces, estas manifestaciones, estas concentraciones, estas repulsas públicas son muy importantes. ¿Por qué? Porque por un lado es una forma de sensibilizar a la gente, por otra forma es una manera de decir a todos los maltratadores de que no se les va a permitir, pero también hay que tener una segunda parte y es que las concentraciones, las manifestaciones, las repulsas públicas no se pueden quedar solo en eso, sino que hay que seguir más adelante porque no basta con salir un día a la calle, sobre todo cuando salimos, que es cuando ha habido un acto ya muy grave, una muerte, un asesinato de una mujer o un acto muy grave, como pueden ser las violaciones de San Fermín, es que también hay una respuesta ciudadana muy importante y que eso sirvió, esa respuesta ciudadana sirvió también para que se denunciaran una serie de casos de los sucesos de San Fermín, de lo que ocurre en San Fermín, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, la ciudadanía tiene que ir más allá, es decir, tiene que asumir que todos somos responsables, todas las mujeres y todos los hombres, de la violencia que se da contra las mujeres y que no se puede soportar ni permitir ninguna actitud machista. Ninguna actitud machista, es decir, pues frases, chistes, frases coloquiales... El silencio también importa, ¿no? También somos cómplices si no lo denunciamos o si no lo criticamos o si permitimos un comportamiento así. Eso es, no tenemos que ser cómplices y tenemos que denunciar aquellos comportamientos, aquellas actitudes que veamos en nuestro entorno que tienen una actitud machista, pues esta situación de no permitir los chistes machistas o actitudes que sean machistas de no aislar a esos maltratadores, no dejarles entrar en ciertos sitios, decirles que esa actitud no se puede permitir, es decir, que tenemos también que ir más allá, pero eso es una parte importante, muy importante. Teresa, cuando hablamos de educación tan importante, una educación en valores, pro de la igualdad de hombres y mujeres, de alguna manera conecto también con un país que me ha llamado hoy especialmente la atención, en Finlandia, que siempre destaca por su método educativo, quizá más avanzado que otros países europeos, pero es cierto que este, por ejemplo, es uno de los países con mayor tasa de violencia machista o de violencia de género, de alguna manera es algo paradójico también, ¿no? Bueno, la violencia machista está en todos los países, es decir, en el entorno nuestro, lo que son los países europeos, pues de todas las estadísticas que se hacen, se dice que una de cada tres mujeres ha sufrido una violencia de género. Aquí en España, en el Estado español y en Navarra en concreto, tenemos una legislación, sobre todo en Navarra, que es muy pionera del año 2015, que contempla una serie de situaciones a todos los ámbitos, ¿no?, educativos, sociales, de ayudas jurídicas, etc., para tratar de erradicar todo el tema de la violencia de género. Entonces, en los países de Europa también se da esta violencia de género y allí también están intentando o están haciendo una serie de leyes para tratar de erradicar la violencia de género. Es decir, que el hecho de que sean unos países más avanzados o el hecho de que tengan a nivel educativo unas mejoras, como es el país de Finlandia, que a nivel educativo de los menores sí que se ve que hay un avance con relación a otros países europeos, sin embargo, en este tema de la violencia que sufren las mujeres está visto que también tienen mucho por hacer porque se necesitan también leyes que erradiquen esta violencia. Nos quedamos con estas reflexiones hoy, Teresa Zabalegui. Muchísimas gracias por acompañarnos, un placer. Y mañana, como recordamos, esa concentración protesta en el centro de Pamplona. En la plaza del ayuntamiento, en concreto, a las 8 de la tarde. Y animamos a toda la ciudadanía que participe. Por supuesto, gracias, Teresa, por acompañarnos. Muchas gracias. Vamos a ver cómo estará el tiempo en las próximas horas. Para mañana miércoles, el cambio más notable en el ambiente se espera con las temperaturas. Se prevén que alcancen valores inferiores a menos 5 grados en gran parte de la comunidad y hasta menos 8 en el Pirineo y zonas altas del norte. Poco nubosos, salvo intervalos de nubosidad, bajan la vertiente cantábrica y extremo oeste. Heladas débiles, generalizadas, localmente moderadas. Vientos del componente norte flojos, más intensos en la ribera, donde soplarán del noroeste. En la península, las temperaturas también bajan mucho. Seguirá nevando en cotas bajas y lloviendo abundante en áreas de Baleares y del Estrecho y Melilla. De forma más débil y ocasional, podrían afectar a otras zonas del Tercio Sudeste Peninsular, Cantábrico Oriental y Central y Alto Ebro. Intervalos nubosos en el resto del área mediterránea y parte del resto del Tercio Norte y poco nuboso despejado en el resto de la península. Para los próximos días, la situación del tiempo seguirá dominada por cielos despejados y temperaturas bajo cero por la noche y madrugada. Bueno, y con el tiempo nos despedimos. Gracias por su compañía. En un día, como venimos diciendo desde el principio del programa, muy triste por el fallecimiento, como ustedes saben, de esta mujer, de una mujer de burlada como es Blanca Esther, Marqués Andrés Uncaso, que seguiremos muy de cerca, también en la segunda edición de nuestros informativos y a lo largo de toda la jornada. Gracias por su compañía y por su confianza. Y hasta pronto. Gracias por ver el video.